Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este subprograma La Voz sin Censura. Les recordamos que estamos en vivo a través de Boca Chica TV3, señal de teleimagen satelital y de Orbeez Cable. Nos vemos en toda la parte este de la provincia de Santo Domingo, la parte norte y la parte oeste. Así es, nosotros ahora mismo nos encontramos con la compañía extraordinaria de nuestro compañero Rafael Quiñones. Gracias profesor, gracias Logan Jiménez, gracias a ese público que nos sigue cada lunes. Cada lunes y todos los días porque le dan seguimiento al contenido de La Voz sin Censura que subimos a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok. También ven los segmentos, las cápsulas y el contenido que luego compartimos con todos ustedes. José Valdés, estás viendo este programa. Así es, José Valdés, Juan Peroso, Carlos Rodríguez, Ramón Peguero, toda esa gente. La grande de la Duarte. La grande y la chiquita también. La chiquita, la grande de la Duarte. La gente de nosotros de la playa, de Boca Chica, los vendedores. Danilo Valdés y también Maris Díaz. Sí, toda esa gente bella. Lo más interesante es que La Voz sin Censura se visualiza en todo el globo terráqueo a través de nuestras redes sociales y plataformas de Internet. También nos vemos en el canal 427 de WING. Usted lo descarga en su celular de manera gratuita y usted va a observar el contenido de La Voz sin Censura. Señores, ya estamos en noticias, ya estamos de regreso. A pesar de nuestra ausencia, ya que no estamos capacitando, estamos sumergidos en un proceso de transformación, un proceso de capacitación continua, también no descuidamos el contacto con nuestro público. Adelante, Rafael Quiñones. No, estamos siempre activos, que es lo importante, estar activos con el pueblo, llevándonos las formaciones. Te felicito por ese trabajo, eso como te va preparando. Muy importante que los jóvenes se preparen así como tú. Pero, miren, adelante con las noticias que la gente está esperando. Miren, miren, se juega lo suave, usted está muy desesperado y vino hoy, como que quiere llevarse el mundo por delante. No, lo que pasa es que el tiempo en televisión... A veces, a veces tenemos que llevar la vida suave para que no se vaya de... ¿Ustedes vengan a la patilla hoy? Lo más interesante es que hay un público que está esperando. Ah, miren. Señores, antes de nosotros, tenemos que tener cuidados con el que está a su alrededor. Se ha dicho siempre que usted tiene que mantenerse y tener mucho cuidado con el que le está a su alrededor. Porque en la confianza que está en peligro. Miren, aquí en estos días hicimos virar un señor que vino de Estados Unidos, a Santo Domingo, este, y decidió comprar una propiedad. Y esa propiedad quiso comprarla aquí en Boca Chica. El señor de Abreu vino de Estados Unidos, trajo su dinero en dólares y fue y buscó el dinero para comprar una propiedad que le estaban ofreciendo aquí por Tierra Alta, chabón de Boca Chica. Y cuando su compañero y amigos, empleados, como que dicen, empleados de su residencia allá en Santo Domingo Este, cogieron a comprar el terreno. Y ese compañero de él o ese empleado de él llamó a otra persona para esperarlo aquí. Vamos a escuchar, para que ustedes sean ellos mismos. Ese es el señor Abreu que vino a comprar la propiedad de Estados Unidos, 100 mil dólares. Vamos a escucharlo. A ver, señor. Supuestamente, él se computó con otro y le arrebató la vida a César Brea y le llevó 100 mil dólares que llevaba para un negocio. Oye, a su jefe de toda la vida, cuando supo que andaba con 100 mil dólares, le dio a Capuno de abajo y lo mandó para el otro mundo. Vean que la situación, eso fue aquí en Tierra Alta. Vinieron de por allá y aquí vino y pagó. Pero tú estás hablando, hermano, de un... Porque hay que hablar al pan vino y al vino vino. De un nacional haitiano. Sí, tú estás hablando de un nacional haitiano. Esa es la conducta de nuestros vecinos. Sí, nuestros vecinos. Te damos, le damos la mano, le damos comida. Y te cortan los brazos. Te cortan los brazos. En este caso, le quitó la vida. Le quitó la vida. A su jefe. A su jefe, al que lo tenía en su casa. Señores, mire, esto nos llama a reflexión, Quiñones. Yo vi el video que se ha hecho viral en las redes sociales. Sí, eso es. Y en todas las plataformas de internet. Hay que llamar a reflexión. Porque los dominicanos somos demasiado solidarios y muy confiados. Muy confiados. Nosotros le damos bola a cualquiera que no conocemos. Sin conocerlo. No importa la nacionalidad. Entramos a cualquier persona a nuestra casa. Damos agua, damos un plato de comida. Damos comida. Tú sabes la cantidad de personas que han sido asaltadas con el tema de que déjame pasar al baño. O déjame un gin de agua. Déjame un poquito de agua. ¿Entiendes? Tengo hambre. Tengo hambre. Señores, hay que tomar medidas. Y esas medidas muchas veces endurecen nuestros corazones. Ando buscando empleo. Pero si ese señor hubiese pagado un servicio de un camión de valores, una compañía de seguridad, de prestigio, esos camiones de valores tienen un seguro. Que si sucede cualquier evento como este, un asalto, automáticamente el cliente no pierde su dinero. Pero muchas veces queremos ahorrarnos tres pesos y confiar en otros. Mira lo que pasó. Ese no es el único caso que ha sucedido aquí. No, son muchos. Son cientos de casos que suceden aquí en la República Dominicana. Entonces, señor director, ¿me puede poner en corto, por favor? Señor, para llamar a reflexión. Miren, señores, ustedes que están visualizando este programa, hay que tener cuidado a quien usted le confía su patrimonio. No importa que sea un vecino, un amigo, un primo, un compadre. Usted tiene que ser celoso de lo que usted ha trabajado. Señores, contraten, ustedes pueden contratar a una compañía de seguridad y eso no le hubiese pasado a ese señor. Lamentablemente, paz a sus restos, fortalece a su familia, pero hay que ser drástico. Hay que ser drástico. Ustedes saben que las leyes, las leyes de la República Dominicana, prohíben la contratación de mano extranjera en situación irregular. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, contratar a inmigrantes ilegales que no tienen ningún tipo de documento, que no tienen arraigo, que no tienen costumbre. Entonces, ¿cómo es posible que este señor toda su vida trabajando en Estados Unidos y por ahorrarse, quizás, por confiar, mira lo que le hacen, le quitan la vida? Eso ha consternado al país. Adelante, Rafael Quiñones. Miren, señores, nos llama el pastor Pujol, en este preciso momento. Eso es el Totem, está lleno de desechos sólidos, basura, allá en lo que es la calle Totem. Señores, las autoridades... Eso es mentira, eso es mentira, ahí no hay basura. No hay basura. No, aquí no hay basura en Boca Chica. Eso es percepción. Eso es creencia. Eso es creencia, esas son fotos viejas. Ah, esos son los verdaderos viejos que me han puesto ahí. Sí, son fotos viejas, señores. Se dijo que iban a poner a Boca Chica. Por amor a Boca Chica. Por amor a Boca Chica. Por amor a Boca Chica. ¿Y dónde fue a parar esa palabra? Yo no entiendo. Nos vendieron sueños. Hermano, lo que pasa es que una cosa es estar en el obliche. Sí, viendo el juego. Viendo el juego. Y otra cosa, estar en el terreno. Tener bate. Sí, tener bate. Y pinchar la boda. Sí. Eso pasó aquí. Sí. Ah, porque... Oye, el único alcalde que ha servido aquí, el único que ha dado la talla, se llama el tiburón blanco. Daniel Osuna. Y Daniel no pudo resolver los problemas de Boca Chica. Radamés Castro quiso, intentó, y cuando quiso hacer algo, el ayuntamiento lo mató. La vida se fue. Lo mató porque ese ayuntamiento, que ustedes ven ahí, señores, mata gente. Quita espíritu. Por más intención que usted tenga el alcalde de turno, no va a hacer nada. Entonces, yo vi que ellos estaban, cuando estaba Fermín, ellos estaban limpiando. Ellos cogieron... No, esos camiones eran prestados. Eran prestados, ¿no eran de ellos? No, parece que no, porque... ¿Dónde están los camiones? ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están resolviendo la problemática de que ellos supuestamente andaban con gredas, limpiando calles, andaban recogiendo basura, buchicluma nada más? Pero para... Entonces, ahora que son ellos, estamos peor. Estamos... No estamos... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí hay que hacer una reforma municipal. El presidente quería hacer una reforma fiscal, pero aquí en Boca Chica hay que hacer una reforma municipal. ¿Para qué? Para arreglar Boca Chica. No, no tienen que hacer reforma. No tienen que hacer reforma. Miren, en Boca Chica... ¿Y cómo tú vas a Boca Chica? Eso en Boca Chica... ¿Con cuánto tú vas a hablar de eso? Con las nuevas autoridades que tenemos. Y Boca Chica... Eso ahí ha sido reparado. ¿Con presupuesto? ¿Dónde es eso, Quiñones? Eso es frente al banco que está ahí en Boca Chica. Eso es en Boca Chica. Ahí en Boca Chica. ¿En qué banco? Eso es el banco que todo el mundo... Ahí... ¿El banco de reserva? ¿El banco de reserva? ¿Cuál es el miedo de tú decirle frente al banco de reserva? Ya estamos cansados. El banco de reserva no camina. Mira... ¿Cómo así que no camina? Vamos a escuchar el retorno. Vamos a escuchar el retorno ahí. Debe el retorno a ese hombre. Esa... ¿Es verdad que se muera uno? Ahí para el lado. Señores, miren... Esa situación que se está viviendo aquí no es fácil. No es fácil. Sí, no es fácil. No es fácil. Sí, un bajo a diablo. Y esta agua negra todo el tiempo. Y no la corrigen, señores. Y los vehículos que están ahí sufren. Sufren y se rompen. Nadie dice nada. Y así estamos. Desde el lugar de los hechos. Quiñones de noticia. Miren, señores. Viña una gente ahí. Una mujer se bandió por ahí. Que estuvieron que dar el punto de la maternidad. ¿Una mujer se bandió? Sí. Una mujer se bandió. Ahí yo estuve a la parada. Ahí yo llamo a la familia. ¿Iban un moto a ella? Sí. Sí, un moto. ¿Cuántos vehículos diarios canan ahí en ese hoy? Ahí se han comprado 40. Diario. 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 Todos los días se paga uno. ¿Cómo es posible que todavía esté en unas condiciones deplorables nuestra comunidad? ¿Cómo es posible que Boca Chica no avance? No importa que alcalde esté ahí. Boca Chica está sumergida en un atraso total, lamentablemente. Pero esperamos, esperamos, tenemos la confianza de que todas las agencias del Estado hagan algo por Boca Chica. Ahí tienen que intervenir el Ministerio de Turismo. Ahí tiene que intervenir nuestra dirección de la Corporación de Acueductos y Alcantarillas de Boca Chica. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y por supuesto, el Ayuntamiento de Boca Chica. Cada vez que quieren calmarle a los agreses. Hay un tema, hay un tema. Parece que hay una llamada. ¿Quién nos llama y de dónde, por favor? Te llamamos de aquí de Boca Chica, de la calle Lid Leiva. De la calle Lid Leiva. Baja el volumen de tu tema. Yo vi que ustedes tuvieron un video ahí de la situación que está pasando con el agua estancada, negra y honda frente al banco de reservas. Pero también suban esa situación que tenemos en la prolongación Caracol con las Américas, que tiene cuatro años y pico dañados sin destapar los filtrantes. También la Lid Leiva tiene la misma situación porque se tapa y entonces se encarca la entrada de la Lid Leiva que sale al elevado y se encarca la prolongación Caracol con las Américas. Eso está desbaratado porque hasta las ceras desbarataron porque los motocortos defendiéndose de los pollos y subiéndose por las ceras ya ni ceras tenemos. No tenemos dolientes en este pueblo. Mira, gracias. Y eso también, lástima que yo no tengo la foto para mandárselo. Gracias, gracias. Nosotros la tenemos ahí. Ella habla de ahí, de estar en semáforo, de estar haciendo la parada de transporte que iban a hacer. Ah, sí, sí. Frente a la DGC. Frente a la DGC, ahora nueva. Pero hicieron un disparate, llevaron una tierra y la regaron que estaban trabajando. Una tierra peor que estaban trabajando. Pero esa misma ahí, más adelante, donde está una bomba de combustible, de gas, también está un desastre pasar por ahí. Eso es, llegando a alto chabón. Pero, señores, si hablamos de Boca Chica, no hablamos solamente de esto. Boca Chica está destruido completamente. Aquí no hay una calle que se iba a dar falta. ¿Dónde fue a parar? Bueno, el problema es que cada vez que yo voy a Palacio y menciono Boca Chica, se enoja un grupo. Se enoja un grupo. Sí. Porque ellos no lo hacen. Se enojan. Y después no me quieren dar micrófono. Sí. Ya no quieren que yo le haga pregunta al presidente sobre Boca Chica. ¿Por qué ellos no lo hacen? Entonces, hay un grupo ahí de lambones que hay allá en Palacio, un grupo de comunicadores. Un grupo de Boca Chiquense que hace eso de ustedes. Sí, hay un grupo de pica-picas allá que cuando yo voy a hablar de Boca Chica me dicen, no hable de Boca Chica ya, ya lo tienes harto. Boca Chica está destruido. Entonces, para que no vayan a hacer un lío, yo prefiero ya no hablar de Boca Chica porque ellos se enojan. Es un desastre ahí el semáforo, un desastre. Entonces, entonces, es lamentable porque ya yo le he hablado al ministro David Collado cinco veces sobre Boca Chica. Pero ese hombre le ha venido aquí a hacer un allande y a hacer ya. Le he hablado a Deligne Ascensión más de diez veces sobre Boca Chica. A todos los tomadores de decisiones le hablo de Boca Chica y no han hecho nada, señores. Pero vienen a calmar y se reúnen ahí con dos o tres de ellos y bucones y dueños de casetas y lo duermen y le creen. Yo no le creo hasta que yo no lo vea. Que vuelva, que venga de cada rato a hacer allande. A mí no. Ahora bien, ahora lo que hay que hacer aquí para eliminar las aguas residuales. Hacer una intervención, una inversión en acueducto y alcantarillado, en hacer una planta de tratamiento. Sí, se lleva mucho dinero. Sí, pero hay que hacerla por etapa. Claro. Que la hagan por etapa porque Boca Chica ha crecido de una manera vertiginosa y por ende necesita más inversión. Mira todas nuestras calles. Esa es la marginal, esa es la marginal de las Américas. La marginal, pero que fue, ese dinero, no sabemos dónde fue para parar. En el colegio, cerca del colegio de Pico Palma. No es que se llama. Eso es la marginal. No sabemos a dónde fue a parar ese dinero. ¿Por qué ese dinero? El dinero que estaban invirtiendo ahí, porque esa es la marginal que la pararon. La pararon y no se sabe. No es lo que pasa esto. No se sabe por qué. No, es que no hay dinero para pagar. ¿A qué no hay dinero? No hay dinero. ¿Para qué tú crees que era la reforma fiscal? Y todo eso prestado, todo eso prestado. ¿A dónde fue a parar eso? Bueno, yo no quiero hablar de eso. ¿A dónde fue a parar ese problema encima, amigo? No, es que no hay dinero. No me tiene problema. No me coyeron, no hay ningún problema, hay dinero. Miren, 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 qué vergüenza. Mira, señores, vamos a la vergüenza. Señor director. Miren el logo que usaron ahí. Señor director, vamos con un video que nosotros tuvimos, una intervención hoy, en la semanal. A un presidente. ¿Usted no quiere que pase una boca chica? No quiere que pase una boca chica. ¿Que veamos una boca chica? ¿Tú quieres que ya... No, lo que vea es como no está una boca chica. Muéstemelo ahí, pero el señor director. Cuando ustedes terminen que el pueblo vea qué es lo que es una boca chica, la curiosidad que tiene la boca chica, el desastre que es una boca chica. Miren qué boca chica, señores. Es un desastre. Es una boca chica. Aquí no hay una calle que si va. Aquí no hay un contén que el agua pueda correr. Aquí no hay una acera que la gente pueda caminar. No, porque la acera la destruyen los vehículos. Porque no hay leyes, no hay nada. Aquí no hay control, aquí no hay nada. Yo vivo peleando que te lo pegue. ¿Y usted no tiene el negocio y usted no tiene a dónde ponerlo? Lo pone la acera. ¿La pone la acera? Sí. ¿Usted tiene una tienda? Se coge la frente y la calle y pone los conos y pasa por ahí las autoridades. No, no, mira, para que no te vayas de una vaina rara. Miren todo. Vamos a escuchar, mira, mira, ahí, mira ahí, un video que hicimos. Mira eso. Un video que hicimos. Mira, los dueños. De la acera. Sí, eso es una ciudad de Juan Bosch. Sí, pero eso es una conducta nacional. Sí. Eso en todos los lugares de la República Dominicana. Hay un desastre. Hay un desastre porque las alcaldías tienen miedo de aplicar la ley. La DGC tiene miedo de aplicar la ley en muchos lugares. Pero en Ciudad Juan Bosch, cuando le hicimos llegar este video, de una vez resolvió el director, el subdirector regional de Santo Domingo Oeste, el coronel Martín Valdés. Resolvió de una vez. Pero vamos a escuchar al señor presidente nuestra intervención en Palacio para que usted haga sus comentarios, haga sus críticas o haga sus aportes. Adelante, señor director. Cientizar la ley que tenemos actualmente para poder recaudar lo apropiado y lo que dice la ley. Buenas tardes, señor presidente. Logan Jiménez, del periódico digital La Voz sin Censura. Señor presidente, ahorita, hace unos minutos, habíamos hablado de la producción de uno de los productos que siempre ha sido como una marca país, que es el coco. El compañero había hablado de eso. Nosotros sabemos que por tradición, siempre en todo el litoral de la autopista de las Américas, en la avenida España, en toda la zona costera, siempre se sembraba ese importante fruto de aquí, típico de la República Dominicana, ya que vivimos en un país costero. Nos gustaría, señor presidente, que en vez de saber, que en vez de sembrar palma que no produce nada, pueden sembrar coco en todas las Américas, en la avenida ecológica, para que los invasores que se han apropiado de esa avenida no tengan el acceso a ella y que se pueda producir esa importante actividad de la siembra de coco en todo el mar de aquí, tanto de la zona del Caribe como del Atlántico. Entonces, me gustaría saber si eso estaría disponible en su gestión de gobierno, esa promoción del coco. Yo creo que debemos promover el coco con sus diversas variedades. No sé si los paisajistas estarían de acuerdo en promoverlo dentro de la ciudad con las distorsiones que eso crearía, pero eso lo vamos a consultar. Si usted esté de acuerdo... Bien, gracias, presidente. Mi pregunta va en el orden de la presentación que hace la señora... ...una campaña. Adelante aquí, señor director. Haga una promoción de la siembra de coco en todas las Américas, en la avenida España, pero yo soy práctico. En vez del gobierno está gastando cientos de millones de pesos sembrando palmas que no producen nada, sería bueno que invierta en coco. Que siembre coco en todas las playas del país, en todas las autopistas del país, en la avenida ecológica que los invasores allí se están robando toda la parte, la parte boscosa del farallón y están haciendo negocios, otros están cercando y poniendo chatarras, furgones. Hay un dueño de una ferretería que se adueñó de casi un kilómetro del farallón en la avenida ecológica. Nadie ha podido con esa gente, otros se han distribuido las tierras, compañeros del PRM, del PLD, de todo partido hay ahí, porque es un alcoíris político y otros turpenes empresarios que han pagado mucho dinero para apropiarse de la avenida ecológica. Yo entiendo que en vez de sembrar cualquier otro árbol, deberían de sembrar coco. Coco, usted esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo conmigo, mi parecer es que el coco ayudaría a mitigar incluso hasta el hambre. Mitiga el hambre, quita la sed, embellece toda el área, porque la palma, el coco, le da como algo turístico y tropical, le da un sazón diferente. Una playa, una zona turística que no tiene una palma de coco, no sirve para nada. Entonces, es bueno que en vez de darle el monopolio a la industria, a los importadores de coco, porque no están sembrando coco casi aquí en el país, en vez de traer coco de fuera, podemos llenar todas las calles, en los espacios públicos de coco. Si usted está de acuerdo, llame ahora al programa y díganos su parecer, porque yo recuerdo cuando yo era un adolescente que todas las Américas tenía coco y la gente cuando tenía hambre, cuando tenía sed, cogía su coco. Entonces, algunas veces la policía no lo dejaba, porque la policía vivía pendiente de todo lo que se sembraba en el litoral, pero, bueno, yo considero que en vez de usted comprar coco constantemente en los supermercados, cocos industrializados, se vaya a un árbol y se coma su coco directamente. Yo no sé si está de acuerdo, Rafael Quiñones, con esta propuesta. Mira, el coco sembrado en la autopista de las Américas, desde que echa una gota de agua lo está tumbando, y no hay disfrute, ni sirven para ellos, ni sirven para uno. O sea, que si fueran que se fueran a conservar y... No, pero con educación, porque mira, eso lo hace la gente, porque quienes van a esos lugares, adivina quiénes son, y se llevan los cocos. Los viciosos. No, muchachos, los viciosos no hacen eso. No. ¿Quiénes son? Los extranjeros. No. Sí, se llevan los cocos. Mira, no solamente ellos, porque yo conozco bien la autopista. Pero es mejor que tener palma. Sí, porque la palma no produce nada. Bueno, si usted se lleva los cocos para comérselo, yo no veo nada malo de eso. La palma solamente se lo comían antes, los puercos. Antes, ya lo conseguían. Pero, ¿está bien de acuerdo que el gobierno siembre coco? Siempre y cuando. Siempre y cuando le den el mantenimiento, el cuido, porque de nada vale sembrar, porque la autopista ha estado sembrada de coco todo el tiempo. ¿Y por qué lo quitan entonces? Porque usted le cambió el problema de Bocachica y de los problemas que hay aquí. Bueno, lo que pasa es que... A usted me lo pusieron al lado para que yo no pueda hablar. Le están bajando líneas para que no me dejan... No, lo que pasa es, Quiñones, mira. La alcaldía le dijo a usted, lo llamó, le mandó un mensaje que me hiciera ese otro día. No, la alcaldía... Ramón Candelaria vino... No, 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 la alcaldía. Yo no estoy hablando de Ramón Candelaria. Mira, Ramón Candelaria es un hombre con muchos ideales. Un hombre que vino a la alcaldía con un sueño, con una oportunidad, con un deseo de hacer cosas, pero cuando él se topa con una realidad de que ahí no hay nada, de que ahí lo que hay es gente pidiéndote un empleito, una ayudita... Y mucha basura. Y mucha basura. De que los arbitrios, el ayuntamiento no puede ejecutarlo porque la gente no tiene la producción necesaria, de que aquí nadie paga una factura de basura. El bocachiquero es el sueño que tenía, ¿eh? Sí, entonces, entonces, eso es un barril sin fondo ahí, el ayuntamiento. Eso, ahí tiene que venir alguien. La esperanza de Boca Chica, 6 o 7, 8 meses atrás, ¿quién era? Ramón Candelaria. Esa era de esperanza. Sí. Es un buen tipo, Ramón. No, 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 es una bella persona, una bella persona. El tema es que... El problema no es él, el problema es la alcaldía. La alcaldía que no ha podido dar con la realidad. Mira, por ejemplo, a él lo asesoraron de que los vendedores de chicharrones en las Américas eran un problema. Pero los vendedores de chicharrones están dentro de una propiedad privada, nadie lo puede quitar de ahí. Y además, y además... Ellos no están en el espacio público afuera. Mira, los vendedores de la playa en Boca Chica siempre han sido un tormento, pero si los vendedores lo educan, lo fisgone, los educan, los organizan, trabajan de la mano con ellos, lo depuran, lo entran a una base de datos, y le dan un carnel, que no tenga ese carnel, no puede estar comercializando nada en la playa, como se hacía antes, que era turismo. Pero en este caso podría ser la alcaldía que te dé el permiso para tú hacer tus ventas y que todo fuera organizado y no monopolizado. Que yo como ciudadano tenga la oportunidad de ir a la playa y compartir con mi familia sin ningún problema. Y que yo pueda poner mis ajuares ahí, que pueda poner mi sombrilla. Que no tenga que pagarle porque usted está en la arena. No, no. No tenga que pagarle. Entonces, si se organizan y todo el mundo tiene la oportunidad de buscarse su comida sanamente, de una manera organizada, yo entiendo que Boca Chica podría recobrar su esplendor. Mira, yo no sé si tuviste un video, Quiñones, donde un dueño de un restaurante que dice que invirtió 80 millones de pesos en Guayacanes, en Juan Dolio, dice que los vendedores le tienen obstaculizada su entrada a su negocio, los vendedores de la playa, y que él dice que se siente en una depresión tan grande que podría incluso hasta incinerar el negocio. Él se siente impotente porque el ayuntamiento de Guayacanes, de esa zona, Juan Dolio, Guayacanes, no ha hecho nada para organizar esa playa. Tanto recurso que invirtió el Ministerio de Turismo en esa zona y mira, está vuelto un disparate. Peor que aquí, que Boca Chica. No, como Boca Chica no hay un pueblo turístico. Entonces, la alcaldía tiene que trabajar de manera unida, unificada, con todos los sectores. No buscar pleito con nadie, llamarlo a un consenso, todo lo que buscan. Un ejemplo, llamar a los motoristas para que se organicen, llamar a los guagüeros, llamar a los vendedores de la playa, llamar a todo el mundo a un diálogo abierto y poner mitas y capacitarlos a todos. Adelante, que yo... Dora, saludo para Dora Mundia, que está viendo este programa. Dora Mundia, que está viendo este programa, me dice que está viendo este programa también. Saludos para Alba y Carolina y toda esa gente allá. También Gris Meli, que está viendo La Gorda, está viendo este programa. Señores, miren, ustedes que andamos acá, los atracos andan de las manos. En estos días venía una señora de Campolindo, La Caleta, toda la autopista. Y la encañonaron ahí, llegando al retorno. Y miren lo que pasó. La señora se cayó, le jalaron la cartera. Se cayó ahí, la pobre mujer. Y así andan los atracos en la calle, aunque las autoridades policiales están con varios operativos diarios en todo el municipio. Pero esos señores tienen que tener mucha cuenta. Ustedes recuerdan que la autopista no es para todo el mundo. Ahí están las avenidas, usted dice, por la avenida, usted puede ir por la calle Duarte. No es obligatorio, usted tiene que coger la autopista en un tapo de pasola, aunque sea una pasola. Pero una pasola, tiene que decir, no tener un caballero, una persona que esté bien calibrado, que usted pueda calibrar, que usted pueda arrancar. Pero usted es indefenso, puede andar en la autopista. Yo veo personas que están como en el patio de su casa caminando, mientras están en la autopista corriendo peligro su vida o que le pase algo. Señores, tienen que tener mucha cuenta antes de meter, transitar. Porque hay gente que usted lo enseñan y a las dos semanas está metido en la autopista de las Américas. Y por eso que hay muchos accidentes y muchas personas... Pero tú le preguntas si tiene licencia de conducir. No, no tiene. Porque aquí la gente no quiere obedecer la ley, señores. Mira lo que pasó ahí en Ciudad Juan Bosch. Un delincuentico del volante, por ser hijo de una jueza, andaba como chivo sin ley, violando la ley, en vía contraria, mató a una señora que iba con su sobrina y su hermana. Pero como es menor de edad, ahorita lo liberan y no cumple nada. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Dónde está la responsabilidad de los padres? ¿Y la otra? ¿Y por qué la madre, siendo una funcionaria del Poder Judicial, retuvo al muchacho, o su papá, o su mamá, y lo llevó dos días después? ¿Qué es lo que se escondía ahí? Entonces, en esa misma zona, en Santo Domingo Este, en el distrito, porque es la zona de más influencia donde uno camina más, la gente anda como chivo sin ley, violando la ley a cada rato. La ley de tránsito, señores, es demasiado peligroso. Es peligrosa violarla. La ley 63.17, salva vida o te mata. Señores, seamos conscientes. Motoristas, por favor, usa tu casco protector. Ponle luces traseras a tus motores. No le quite el mufle y destripe el mufle para que suene durísimo y te ponga sordo a ti y ponga sordo a los demás. No le pongan ahora a esos reflectores delante, que pone ciego al conductor que está delante de ti. Yo le voy a decir una cosa a usted, que lo pongan. Pero los que tienen culpados, no lo culpe a ellos, culpe a las autoridades. No, porque esto es un plan integral. ¿Para qué están las autoridades? No, no, tú no puedes mandar a violar la ley. ¿Para qué están las autoridades? Si yo ando sin el cinturón, me meten en un amor. Sí, pero tú no puedes mandar un mensaje equivocado. No, no equivocado. Nosotros estamos aquí, Quiñones, para educar. Para las autoridades que están aquí, las autoridades policiales. Sí, pero también es un compromiso. Es un compromiso de cada ciudadano obedecer la ley. ¿Cuántos accidentes no hay en el semáforo? Siempre van a haber cientos de accidentes porque nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos. Nosotros somos bestias del volante, animales del volante. Los dominicanos, los haitianos que estamos aquí. Y todo el mundo que viene a esta isla se contagia con el mismo virus de desobediencia. Y entonces lo que hacemos es violar la ley. Ah, no, róbate ese pedacito, eso no hay nada. Ah, no, súbete en la acera, que todo el mundo lo hace. Claro, porque el mismo gobierno municipal sube los camiones en las aceras. Porque la policía, yo la he visto, conduce sus motocicletas en las aceras. Y todo el mundo hace lo que le da la gana. Y no hay leyes. Hay leyes, hay leyes. Esto es un país con mucha legislación. Esto es un país fortalecido con una seguridad jurídica impresionante. Hay leyes para todo. El tema es educación. Educación y educación. Nosotros tenemos que ser más educados, Quiñones. Profesor, mire, aquí hay gente mayores. Y hay jóvenes que saben que la juca hace daño. Que los vapes hace daño. Y que se están muriendo. Y ellos lo saben. Porque las redes sociales ya todo se sabe, todo se ve ahí. Tú el que usa un celular sabe que se ve todo eso. Y nadie, y tú ves gente mayores usando la juca, usando el vapen, sabiendo que eso hace daño, profesor. O sea, ¿de qué le vale a ustedes decirle que no usen la juca? Que no usen el vapen. Cuando eso les da los motivos más a llevarlo porque ellos lo hacen de lujo. ¿Qué ganan ellos con eso? ¿Qué ganan? ¿Ustedes saben qué es lo que ganan ellos con el vapen? Eso es un lujo. No es que ellos lo usan porque... Pero eso lo hacen los muchachos brutos. Y la gente adulta también. No, bruto también. Porque el que atenta contra su propio cuerpo, contra su vida, es bruto. Es una bestia. Es un animal. El que cuida su cuerpo es inteligente. Mira, yo fui a Cuba en estos días. ¿Y qué te dijeron nuestros cubanos? Mira, vamos a escuchar la llamada. La gente no quiere ahora mismo escuchar a Fidel Castro. Adelante, ¿quién nos llama y de dónde, por favor? Sí, sí. Buenas noches. Felipe Torres de Arotanquecito. Adelante. Sí. Logan, qué bueno que tú estás tocando ese tema de los motoristas. Y tú tocaste un tema con el tema de las luces reflectoras, esto que ellos usan. Sí. Que hasta tengo entendido esas luces y que supuestamente una persona que sea espilética, cuando esa luz se lo enfoca, le puede producir un ataque de espilética. A mí me ha dejado ciego. Según los médicos. Pero déjame decirte algo. Eso que andan con esas luces reflectoras, incluso esos andan un poquito mejor que algunos. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no entiendo qué está haciendo la policía de noche. Oye, la gran cantidad de motoristas que llevo sin luz en la noche es increíble. Eso es increíble. Y no andan al paso. Esa luz hoy atraco. Esa luz hoy atraco. Otro caso. Oye, ¿tú sabes otra? Otra cosa que yo he notado aquí, incluso ya me he quejado en varios programas. Y nadie hace nada porque como se dice que nosotros dominicanos, hasta que nosotros nos roban, nos compramos candado. Oye, yo no sé cómo es que van tantos niños menores de edad a la escuela en motocicletas conduciendo ellos esa motocicleta. Entonces, yo digo, si hay una ley que prohíbe al menor de edad conducir vehículos de motor, ¿cómo van esos niños en motocicletas a la escuela? Oye, incluso a veces tú lo ves que van con dos y tres niños detrás. Y le pusen por el lado a la policía, pero la policía no puede hacer nada porque son estudiantes y son menores. Se supone, porque he escuchado quejas de motoristas, que tienen más de un motor y tienen que tener una licencia por cada motor. Entonces, esos menores de edad tienen licencia. Una pregunta. ¿Y quién le compra esos motores a ellos? Tienen que ser su padre, que por eso es que yo digo. Por eso es que yo digo que la policía debe de agarrar al niño cuando va a la escuela y darle a la motocicleta y llevárselo. Y cuando el papá vaya a buscar, entonces trancar al papá, porque los abusadores son los padres. Sí, la fiscalía tiene que trabajar ahí. Yo en una ocasión fui a la escuela aquí que está por atrás de la parada y le hablé con la directora. Y la directora, muy preocupada, me dijo, mira, yo te agradezco porque yo no había notado en verdad eso que tú me estás diciendo. Yo voy a convocar una reunión con los padres de todos los niños para tocar ese tema. No sé si ella convocó la reunión, no sé en qué paro eso. Pero yo como que mientras, año a año son más los niños de tu menores de edad andando en la calle motores para la escuela. Claro. Oye, voy a aprovechar. Voy a hacer tu llamada para hacerte una pregunta. ¿Estás de acuerdo que el gobierno siembre coco para que la gente coma y para evitar que los invasores se roben la calle y las autopistas? Repite, por favor, que siembre coco, pero ¿dónde van a sembrar los cocos? Bueno, coco en todas las Américas como había antes, porque tú comiste muchísimo coco en las Américas. ¿Y dónde están esos cocos que ya no hay? No, pero imagínate con esas ampliaciones que han hecho, ¿verdad? Y ya no hay coco. Entonces. Yo recuerdo que un tiempo esos cocos los cuidaba la policía. Sí, yo recuerdo también. Pero ya no. Hay que sembrar coco. Nosotros se lo propusimos al presidente hoy. Sobre los focos. Sobre los focos que hacen. Muchas gracias, hermano. Gracias. Los focos de motorista que hacen así, eso para atracar. Y enfocar la cara. Mira, hay muchos ignorantes que lo están poniendo. Muchos ignorantes. Porque nosotros somos por moda. Somos imitadores. Imitadores. Y la brutalidad que tenemos en este país nos hace imitar las otras estupideces. Porque esas son estupideces. Como tú agarras. Le quita el silenciador al mufle. Para hacer ruido. Ese ruido te hace daño a ti mismo. Hace daño a terceros. Le quita las direccionales del motor. Para que se vea más bonito. Le quita los retrovisores al motor. Entonces tú tienes que estar volteando la cabeza para mirar hacia atrás. Esas son estupideces. Entonces, el motorista que hace ese tipo de modificaciones en su motocicleta es un ñame. Lamentablemente es un ñame. Porque si usted agarra un automóvil y le quita los retrovisores. ¿Cómo usted diantre va a mirar hacia atrás? Entonces, señores. Hay que actualizarse. Hay que cuidar su vida. Y yo siempre voy a tener esta campaña de concientización. de que nosotros respetemos las leyes. De que la ley 176-07, que es la ley municipal que rige los ayuntamientos para el tema de los espacios públicos. Y la ley 63-17, que es la ley de tránsito en el país, sea aplicada de una manera severa. Hay que tomar decisiones impopulares. Ahora bien, hay que respetar el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad privada. Que es una cosa. Pero el espacio público es otra cosa. No podemos mezclar las dos cosas. Adelante, Quiñones. Profesor, gracias por su llamada. Gracias a Buche allá también en los tanquecitos. Saludos para Buche que está viendo este programa. Tú sabes que me llegó la semana. Que la gente de la Villa Panamericana todavía están esperando que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones le construya el perímetro que le destruyeron allá con la autopista ecológica, con la avenida ecológica. Le llevaron el lindero, la verja perimetral, y no le han hecho nada. Entonces la gente de la Villa están desprotegidas. ¿Pasan por ahora? Sí. Están desprotegidas porque cualquier desaprensivo entra sin ningún control a la Villa Panamericana. Y ellos me han estado llamando para denunciar esto, para que a través de la Voz Sin Censura nosotros podamos ser portavoz de él. Igual que la cancha Juan Alberto Soria está destruido, todo eso está destruido, y las autoridades aquí de Bocachica. Pero esa cancha no es privada. No, 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 eso es del pueblo. Se llama Juan Alberto Soria porque fue un histórico... Pero eso lo administra un comité privado. Bueno, ellos están pidiendo auxilio, están pidiendo auxilio. Bueno, ellos pueden gestionar donaciones, pero eso lo administra un sector privado. No, no, no. Eso es un club privado. El club lo está representando, pero ya están pidiendo. Me llamaron que van a hacer la denuncia, que quieren hacer la denuncia y tenemos que... Bueno, está bien, para esa clase de inversiones que es promoción del deporte, la cultura, la educación, hay que invertir, señores. Hay que dejar de ser tacaño y miserable. Mire, hoy hubo una huelga de estudiantes grandísima en la Camila, Enrique Ureñas. ¿Qué le pasó a los estudiantes? En una escuela. ¿No le está llegando la lechita? No, la lechita no está llegando, pero... No, no está llegando, ni el pancito, ni la galletita, la matilada. Con los tres o cuatro mesas, los ñugaperros, como le llamaban. No, no es matilada. Matilada, ñugaperros, decían en el campo mío. Sí. Mira, ¿dónde está llegando la leche? Aquí no está llegando la leche, pero la huelga no es por la leche. La huelga es por la directora que puso su a disposición del 10-05. Eso ahí fue un pleito grandísimo. Tú bien que tirase las autoridades policiales. Ahí eso fue, mire, ese llanto. Pero ¿y ese vandalismo? Tirando las butacas. Porque los estudiantes no quieren que la directora se vaya porque eso fue fuerte, fuerte. No, no, no. Pero eso es una estupidez. Eso no hay que hacerlo de esa manera. Son un grupo de analfabetos, son muchachos. Ellos tienen un grupo de WhatsApp, esos estudiantes, que se han hecho un grupo de WhatsApp, que por ahí se comunicaban todos. Pero tienen que destruir todas las butacas. Ahí, eso, eso es. Mira, 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 todo eso. Todo eso fue un desastre. Ahí hubo de todo, de todo y de todo. Golpe, quemadura. Sí, porque esos muchachos, la mayoría son unos locos viejos. Eso es para que ustedes, no es que es loco, sino que vamos a ver a dónde están las autoridades de educación. Eso es la juca y el reguetón que los tiene a ellos así. Las autoridades de educación tienen que ahora, miren cómo están todos los... Sí, pero que para hacer una manifestación, una protesta, usted no tiene que destruir su plantel. Porque ahora el Estado tiene que invertir un dinero que no estaba previsto para eso. Mira, ahí están. O sea que si la... Un ejemplo, la directora Dios la Libre fallece, entonces, ¿qué ellos van a hacer? Pero ahí, ahí hay video que las autoridades, creo yo... ¿Dónde es? En 2005, eso es aquí por la pobreza de la Camila Enrique Ureña, eso es aquí por la calle Totem, que sale ahí a Brisa Caucero. Ah, sí, sí, yo sé. Pero esa escuela ha sido incluso, le han donado empresas de aquí, le han donado muchísimas cosas, le han apadrinado esas escuelas de aquí. Vamos a ver qué dirán las autoridades de 10.05, vamos a ver qué dirán los profesores, la directora, no, porque ya... Sí, pero ese tipo de acto yo no lo apoyo, eso es algo vandálico. Esos jóvenes están desorientados, esa no es la forma apropiada de usted exigir nada. Ese es el ejemplo que tenemos aquí de niños estudiantes. Ese es un grupo de locos viejos, de esos muchachos, eh, eh, vuelto locos, que no sé lo que puedo decir de ellos, pero lo tiene la televisión, no sé si es la televisión, las redes sociales, lo tiene locos a ellos. Y ese tipo de acto no es, no es, eh, algo que se pueda apoyar. Rechazamos rotundamente ese tipo de actos. Me gustaría que los televidentes pongan sus comentarios y que opinen sobre ese caso, miren cómo es eso, las penas. Destruyendo los libros, las mascotas, los cuadernos. ¿Qué dirán los padres después? Es un acto vandálico. ¿Qué dirán los padres con las mascotas? ¿Qué dirán ellos los padres que hicieron con sus cuadernos, sus mascotas? Mira, a mí un niño me hace una vaina así, una de mis hijas, y yo la pongo de castigo, le pongo un castigo, quizá no le vaya a dar un golpe ni nada, pero sí le pongo un castigo severo, le quito cualquier privilegio, cualquier cosa. Mira, hay una niña con un grupo de trenza, explícame eso. Mira, no, 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 mira eso, mira, mira qué bandidaje hubo ahí, miren, eso quedó destruido. Sí, porque esos niños realmente odian la escuela, no la aman. Un niño, un niño que ame su escuela, la cuida y la protege. Yo recuerdo que yo estudié, Quiñones, escúchame, yo estudié en una engramada de zinc donde no había piso. Yo no tenía ese privilegio, Quiñones, de estudiar en un edificio así. Cuando yo hice la primaria, ahí en la 22, en la caleta, nosotros hicimos una recolecta para construir dos pabellones de zinc y madera. Se cooperaba antes con la escuela, usted tenía que, iba a comprar una lámpara, que allá lo estudiamos de noche. Allá, la lámpara esa, que tú no conociste esa lámpara, que alumbraba con una mecha de hilo y después cuando... Sí, sí, yo la llegué a conocer. Y eso como le echaban aire, y un gas, no sé, y eso alumbraba igual que un parol de... Eso era el gas, sí. Sí, que... Y cada vez que se iba a echar el combustible a la planta, nosotros teníamos que pagar. Y eso, pero no, no. Después cuando estudié en el Liceo Manuel Cruz Álvarez, nosotros teníamos que dar 50 y hasta 100 pesos para el gasoil de la planta. Porque se iba a la luz a cada rato. Y entonces... Entonces nosotros nunca nos atrevíamos a destruir nuestro plantel escolar. Lo amábamos. Lo amábamos. Pero hoy en día, los padres están desconectados. Padres, que ustedes tienen hijos en esa escuela, sancionen a esos muchachos. Eso no son actuaciones de un niño que vaya en buen camino. Esos son futuros delincuentes que vamos a tener aquí en Boca Chica. Futuras doncellas. Entonces, ese tipo de acción no se pueden tolerar. Gracias, José Valdés, por enviarnos esas imágenes que tuvimos ahí. Es un placer ver a una persona que siempre está pendiente de este programa. Saludos. Se te quiere y gracias por esas imágenes. Muy buenas. Y un tema, Quiñones. Nadie es indispensable en las posiciones, señores. Nadie puede estar motivando, ni permitiendo, ni insinuando nada para que protesten a favor o en contra. Los cargos son transitorios. Usted no se va a llevar un cargo a la tumba. Es un problema, profesor, que hay entre directora y profesora. Ahí hay maestro con la directora que da un choque. Entonces, la directora hizo que puso de posición para no llegar más allá. O tenía problemas de frente con profesores y después le puso. Renunció. Renunció y los alumnos no quieren que renuncie. Y ahí ha venido el caos. Ahí ha venido el caos. Bueno, ¿qué yo hago ahora? Si yo soy el distrito, suspendo la docencia en esa escuela. Todos esos niños infractores desaprensivos los mando para su casa. Vayan a formarse para su casa. Porque ese tipo de actuaciones o lo someto a un tribunal disciplinario dentro de la escuela, a una comisión disciplinaria y lo expulso a todos. Señores, ya casi, casi ya estamos en nuestros hogares. Nosotros estamos inmensamente agradecidos por la oportunidad que nos han dedicado, nos han dado su tiempo para nosotros hacer nuestro trabajo de comunicación. Le invitamos a cada uno de ustedes de manera reiterada que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Voz Sin Censura. Suscríbase ahora y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. También síganos en Instagram, en X Antiguo Twitter, en Facebook, La Voz Sin Censura. Y haga sus comentarios, que son importantes. También sus denuncias, si las quiere hacer, a través del 809-301-1540 y nuestro correo electrónico, lavoz.sincensura.gmail.com También visite nuestra página web, www.lavozincensura.com El periódico digital donde tu voz cuenta. Saludos, saludos Juan Castro. Saludos para todos. Señores, gracias, un placer estar con ustedes. Hasta el próximo programa. Gracias, que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!